Flor y Canto presenta Existente cita que eran hermanos varones, originarios de Brescia, Italia Se distinguían por su piadoso seguimiento a la doctrina de Cristo Faustino recibió la ordenación sacerdotal y Jovita se desempeñaba como diácono Recorrieron su país predicando y lograron numerosas conversiones Padecieron persecución y al ser aprendidos se les llevó ante la autoridad a fin de que adoraran a los dioses Al ser presentados ante el mandatario los hermanos elevaron plegarias a Cristo Y se dice que un ídolo de oro que se encontraba en la sala del juicio Ante sus oraciones ardió inexplicablemente y quedó reducido a cenizas Ante este hecho se les condenó a morir decapitados Su culto es inmemorial Flor y Canto